¡Vamos ya, mira! ¡Vamos ya, mira! ¡Vamos ya, mira! Después de lo que he sufrido, por ti quieres conmigo volver ¿Quieres conmigo volver? Después de lo que he sufrido, por ti quieres conmigo volver Después de lo que he sufrido, por ti quieres conmigo volver Si quieres conmigo volver, ya me pasé con mis ojos Por ti de tanto como lloré Ya me cansé de sufrir Si quieres volverme loco, no lo vas a conseguir La piedra es morirme sola, no morirme por ti ¡Vamos a la tercera! ¡Venga! ¡Venga a la tercera! ¡Venga a la tercera! Su promesa la conmigo volver, ya me cansé de sufrir Si quieres volverme loco, no lo vas a conseguir Prefiero morirme sola, no morirme por ti Bueno, ya sí que con esto lo despedimos Muchísimas gracias y hasta una vez ¡Gracias, mira! He tenido mala suerte, yo sé que fue quererte un error He tenido mala suerte, yo sé que fue quererte un error He tenido mala suerte, yo sé que fue quererte un error No quiero volver a verte, yo sé que va a doler este adiós No quiero volver a verte, yo sé que va a doler este adiós Ya me cansé de sufrir Si quieres volverme loco, no lo vas a conseguir Prefiero morirme sola, no morirme por ti ¡Vamos a la tercera!